Bueno, pues traemos hoy el presupuesto para el año 2014, este elaborado, un presupuesto elaborado por el equipo de gobierno del Partido Socialista, nuestro ayuntamiento, un presupuesto de estabilidad presupuestaria en el que gastaremos lo que ingresamos, o sea, un presupuesto sin déficit, que cumple rigurosamente con las medidas del plan de ajuste aprobadas el 30 de marzo del año 2012 y que mantiene todos los servicios y atiende a todas las competencias y responsabilidades de este ayuntamiento. Un presupuesto equilibrado que garantiza los servicios, como he dicho antes, a los ciudadanos y que, a pesar de la reducción en el gasto corriente, destina más del 6% a bienestar social y recoge planes de apoyo al empleo. Y quiero que quede esto claro, que es un presupuesto equilibrado, que garantiza los servicios a los ciudadanos y que, a pesar de la reducción en el gasto, aumenta en un 6% el gasto en bienestar social. El presupuesto para este año, para el próximo año 2014, ascenderá a 45.487.815 euros, incluyendo el Patronato de Bienestar Social. No quiero casarles con las cifras, ni con todas las partidas del ayuntamiento. Podrán descargarse ahora mismo lo que se va a colgar en la página web y también para que se pueda descargar a través de este código QR. Están todos los datos globales. Una vez que esté aprobado el presupuesto, podrán estar para la consulta por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Pero, como les decía, para no cansarlos con las cifras, les puedo decir que en el caso de los ingresos de nuestro ayuntamiento, y viendo este cuadro, los ingresos indirectos suponen 400.000 euros. Los ingresos directos, que es la partida mayor dentro de nuestro presupuesto, con impuestos indirectos son el IBI, o sea, el impuesto del valor añadido, lo que es el recibo del catastro, como habitualmente lo llamamos, el impuesto también de vehículos y otros impuestos más, suponen el 18 millones y medio para el año que viene. En cuanto a las tasas, el ingreso será 7 millones. Las transferencias corrientes, estos son los ingresos por parte de otras Administraciones, en este caso del Estado y de la Junta de Andalucía, serán 18 millones y medio. Los ingresos patrimoniales, 800.000 euros, y las transferencias de capital, o sea, lo que nos dan también otras Administraciones para el sustento de servicios, 400.000 euros. ¿Cómo nos vamos a gastar, cómo se va a gastar el Ayuntamiento de Linares estos 45 millones para el año que viene? Pues en personal, 16 millones de euros, en el que están todos los servicios de nuestro ayuntamiento, algo menos que el año anterior. En bienes y servicios, o sea, los servicios que se le ponen a los ciudadanos, la recogida de basura, limpieza viaria, autobuses, operarios municipales, policías, bomberos, todos esos servicios, 16.200.000 euros. Las transferencias corrientes, 2 millones de euros. Las transferencias corrientes, la aportación que le hace el Ayuntamiento al Patronato Municipal de Bienestar Social y también al Organismo Autónomo Local, Industria y Paisaje, a la Escuela Taller. Las inversiones, que suben también con respecto al año anterior, algo que van a ir destinadas a infraestructuras deportivas, mejora y adecuación urbana, 1.100.000 euros. Y la partida de gastos financieros, que se podrá ver también como ha subido, 8.500.000 euros. Esta partida sube porque, como saben ustedes, el último préstamo que se tuvo que pedir para gastos proveedores empieza su amortización para el año que viene y eso supone que en ese capítulo, pues, para el año que viene subamos alrededor de un millón de euros. Las variaciones más importantes con respecto al presupuesto actual, que saben ustedes que es una prórroga del presupuesto del 2012, en cuanto a los ingresos, los impuestos directos se mantienen. En cuanto a los impuestos indirectos, caen 800.000 euros, un 66%. Esto es por la caída del impuesto de construcciones, el ICIO. La caída también en las tasas, en torno a las 828.000 euros, un 10%. También por la caída de las licencias urbanísticas. Suben las transferencias corrientes, alrededor de un millón y medio. Entre otros ingresos que suben, es la aportación que hace la Diputación Provincial a nuestro Parque de Bomberos. Aparte que también sube algo la participación de tributos del Estado. Suben también ligeramente los ingresos patrimoniales y las transferencias de capital. En cuanto a los gastos, como les decía, hay una disminución en torno a 200.000 euros en el capítulo de personal. Esta atiende a que hay jubilaciones y bajas que no se están cubriendo. Otras cosas porque el Gobierno de la Nación no nos deja. El gasto en bienes y servicios desciende también un millón de euros, en torno a un 6%. Este ahorro viene ocasionado por el reajuste con las empresas concesionarias. Saben ustedes que salió el año pasado, en este año, ha salido el nuevo contrato de limpieza viaria, el de la grúa también, y son contratos que, manteniendo el mismo nivel de servicio, pues la oferta económica fue menor, con lo cual estamos produciendo también un ahorro. Estamos gastando menos haciendo el mismo servicio y dando la misma respuesta a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Las transferencias corrientes suben en torno a 171.000 euros. Bueno, básicamente es la mayor aportación que va a hacer el Ayuntamiento al Patronato Municipal de Bienestar Social. Las inversiones suben con respeto también al presupuesto del 2012 en 300.000 euros. Los gastos financieros, como les decía, suben un 28%, al igual que también los pasivos financieros, que suben un 12%. Entre esta subida de los gastos financieros, tanto pasivos como activos, viene a ser un 40% de lo que estábamos gastando hasta ahora en préstamos. Como les decía, en torno al millón, casi millón 100.000 euros más de gasto financiero de nuestro ayuntamiento. En ambos casos, se debe a una subida en los tipos de interés y al hacer frente al préstamo del pago a proveedores. Tenemos que recordar que nuestro ayuntamiento está lo suficientemente saneado para no haber tenido que pedir un tercer plan de pago a proveedores, como han tenido que hacer otros ayuntamientos. Como les decía, al principio, un presupuesto equilibrado que garantiza los servicios a los ciudadanos y que, a pesar de la reducción del gasto, destina más del 6% a bienestar social, recogiendo también planes de apoyo al empleo. Y eso, a grandes cifras, viene a suponer el presupuesto para el año 2014, presupuesto que se verá mañana, perdón, esta tarde, en Comisión de Hacienda y que la semana que viene llevaremos a pleno para que no tengamos que seguir prorrogando el actual presupuesto y pueda entrar en vigor la primera semana de enero, que es de lo que se trata.